Mitty va a hacer una prueba Todo lo que se usa es el arma No es Freddy, que no se vea la arma Y le dicen, ¿qué es esto, qué es esto? Entonces me dijo, pa' que me regué A mi me llamó la atención, porque era la mismita camarita Y yo, ay, mire la camarita J8 mismo Entonces, quítala, porque es lo que va a salir Mitty, la niña La niña, ¿ya está arreglada? Ay, mira, mira, papá Mira, papá Ay, qué cosa tan bonita Ay, qué cabecito, papá Es tan querida persona que yo le traje de Cartagena Traje de Cartagena ¿No? Sí Irene Yo ya ni me acordaba cómo era Porque como le, yo se la traje y se la guardó A que le dé más Que le dé un poco Calde, calde Carajo, tranquila Que se va a hacer el día Bueno, vente para lo que te desea Yo me voy Yo me voy No, no, no Pasaste No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ahora sí, ahora Ahora sí, ahora Ahora sí, ahora Se hace la misma mañana Sí, sí, lo estamos A la tarde Bueno, hasta luego sí queda ahí para la tarde Sí, mañana se va a hacer la tarde A la tarde Terecha Terecha Vaya con tu papá ¡Gracias! 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 Estás grabando, Carlitos. Estás grabando, Carlitos. Estás grabando, Carlitos.